Y a esta hora saludamos con muchísima alegría a todo el pueblo venezolano. Hoy el equipo de venezolana de televisión se ha vestido de gala, pues ha llegado a uno de los lugares más imponentes de la cultura de nuestro país. A este gigante, con una infraestructura hermosísima, el Teatro Teresa Carreño, que hoy abre sus puertas nuevamente a una temporada 20 años del Cascanuece. Tenemos aquí el placer de estar. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Verónica? Un placer verte. Gustavo Arriaza, presidente del Teatro Teresa Carreño, ya tres años frente a esta gran responsabilidad. Además, con un nuevo reto, que el Cascanuece cumple 20 años también este diciembre. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y bienvenida a toda Venezuela, a este maravilloso templo de la cultura, del complejo cultural Teatro Teresa Carreño. Yo nunca he visto el Cascanuece, Gustavo. Bueno, entonces, mira, te voy a invitar. Vamos a tener las entradas en la mano, porque vamos a ver quizá el mejor Cascanuece del mundo, según dicen muchos especialistas. Estoy segura de eso. Vamos a subir, porque además, con muchísima emoción, de verdad, a mí me emociona. Gracias. Gustavo, 20 años del Cascanuece, pero además se han tenido innumerables avances en el Teatro Teresa Carreño, que ha sido cuna también de la cultura venezolana. ¿Cuál ha sido, digamos, ese gran reto que se han tenido en estos tres años? Bueno, realmente la diferencia conceptual de lo que es el Teatro Teresa Carreño, esta maravillosa estructura, este maravilloso templo, en revolución, la diferencia es la norma de accesibilidad del pueblo. El comandante Hugo Chávez nos hizo ese llamado, traer al pueblo a ver las grandes obras universales de las artes escénicas y musicales. Luego, nuestro presidente Nicolás Maduro sigue con la misma norma y hace tres años me envió para acá para revisar todo, desde el aspecto técnico hasta el aspecto humano y mejorar nuestro máximo templo de la cultura. Otro de los logros y la apertura no solamente a la cultura, sino también a la productividad, porque ahí vemos gente que año tras año se encuentra en este espacio para mostrar sus logros productivos. Así es, fíjate que no es solo la accesibilidad para ver nuestras obras, es también en la permanencia, en las actividades que se hacen en el teatro. Uno viene cualquier día de la semana y se consigue con los que bailan breaking, se consigue con la gente que hace teatro, con cuentacuentos, con gente del circo, con gente que viene a hacer su vida artística en nuestras instalaciones. Antes, esto permanecía cerrado, había una temporada de ópera o ballet y esto se apagaba. Ahora no, esto es un espacio orgánico lleno de vida, de vida para el vivir bien de todos los venezolanos. La mayor producción, el cascanuece, yo estoy emocionadísima, yo quisiera entrar ya a verlo y a compartirlo junto a todo el pueblo venezolano y por supuesto en compañía de ti. Bueno, vamos a ver el mejor cascanuece del mundo. Vamos. Ya por fin, Gustavo, en el Teatro Teresa Carreño, en la sala Ríos Reina, esto es impresionante, una hermosura, yo emocionadísima porque además, te lo he dicho ya varias veces, nunca he visto el cascanuece y esto es impresionante. Todo el trabajo técnico que hacen, además todo el gran despliegue que se utiliza en coreografía, en escenografía, en maquillaje, para una obra tan importante como el cascanuece que es para los venezolanos referencia durante el mes de diciembre. Estoy impactada y además muy emocionada por estar aquí. Así es, Verónica. Bueno, prepárate entonces porque vas a ver algo realmente espectacular. De hecho, en pocas salas en el mundo se puede hacer una obra de esta naturaleza porque requiere, primero, de un personal altamente calificado en lo que es mecánica teatral y después tener estas dimensiones, tener estas plataformas, tener estas capacidades técnicas, no se tienen en todas partes del mundo. Es decir, esta obra, aquí en América Latina, es difícil poder ver una obra de esta naturaleza que no sea aquí en Caracas, Venezuela, en la Sala Ríos Reina. Qué orgullo tenerlo aquí. Pero vamos, Gustavo, porque además queremos presentar y queremos que lo vea toda Venezuela, quienes también están detrás del cascanuece, de esa hermosa obra. Y se trata de los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Vamos a estar conversando con ellos de todas las anécdotas que han ocurrido durante estos importantes 20 años del cascanuece. Aquí en la Sala Ríos Reina se ha presentado y cuántas sonrisas no le han dado a los niños, a los adultos, a toda la familia venezolana, presentación tras presentación, diciembre tras diciembre. Pero como tú lo decías, todo el tema técnico se adecua año tras año para, digamos, entregarle a la familia la mejor presentación de ese momento. ¿Qué se hizo en el Teatro Teresa Carreño para recibir el cascanuece 2016? Sí, bueno, primero que todo quería decirte que más allá del aspecto técnico, está el aspecto humano. El Teatro Teresa Carreño tiene un personal de altísima calificación en mecánica teatral. Fíjate que para nosotros no hablamos de técnicos, hablamos de maestros, porque son verdaderos maestros. Entonces, si tú juntas esa calidad de nuestros maestros junto a nuestros artistas y junto al conocimiento que tienen todos los que participan en este teatro para que haya esta poderosa puesta en escena, nos encontramos que hay que venir a ver el cascanuece. Hay que venir a verlo. De hecho, nosotros tenemos reportes de gente que viene desde Ecuador, desde Colombia, desde las Antillas, porque hoy por hoy podría decirse que el cascanueces de Vicente Nebreda, el cascanueces venezolano, es el mejor del mundo. Y además el talento venezolano, que me atrevo también a decir como orgullo patrio, que es el mejor del mundo también. Pero las adecuaciones, el tema del sonido, el tema de la iluminación, el tema técnico, todo lo que se ha hecho para que además el Teatro Teresa Carreño pueda prestar un servicio óptimo como lo merece la cultura venezolana. Así es, el Teatro Teresa Carreño, por su condición especial, y estando además en el país de las orquestas, en el país del arte, como es Venezuela, necesitaba algunos arreglos, sobre todo en el caso de la Sala Río Reina, de la acústica. Esto fue señalado por el arquitecto Tomás Lugo. Por cierto, que yo quiero significar que este año estamos dedicando nuestro cascanueces a dos personas. A Francisco Rivera, un extraordinario muchacho, un adorador del arte, un adorador de la danza. Me contaba su mamá que él iba por los pasillos de los automercados en los anaqueles bailando, viviéndola. Bueno, lamentablemente la fragilidad de la vida se nos fue prematuramente. También el 2 de noviembre tuvimos la lamentable pérdida del arquitecto Tomás Lugo, quien junto a Jesús Sandoval, otro extraordinario arquitecto, y Dietrich Conker, dieron vida a este maravilloso templo de la cultura. Eso que tú dices es verdad. O sea, los requerimientos técnicos no son nada sin esos saberes humanos. Y eso es lo que tenemos aquí. De hecho, déjame decirte que este es uno de los pocos teatros de América que quedan, que son teatros-taller o teatros-fábrica. ¿Por qué? Porque en nuestros sótanos se produce toda esa belleza. Toda esa belleza, pero desde la bota que lleva el cantante, o la zapatilla que lleva la bailarina, el lazo que se pone, el tutú, la malla, toda la iluminación, todo el despliegue de los detalles técnicos para que esto sea una obra de primer orden. Por eso podemos decir que el Teatro Teresa Carreño produce de las mejores obras escénicas y musicales del mundo. Durante todo el año, ¿cuántas personas están detrás de ese compromiso de llevar esa cultura? Bueno, nuestros trabajadores son aproximadamente 700 entre activos y jubilados. Los jubilados siempre están presentes con nosotros, trayéndonos su experiencia. Y nuestros trabajadores, desde el área administrativa, porque es que para poner un sueño de estos en el aire, para ponerlo en esta escena, en este escenario, comienza a veces un sueño. ¿Quién hace una idea? Esa idea hay que pasarla por toda esa etapa administrativa, ver los costos, las posibilidades, irlo llevando después, toma la batuta, en sentido metafórico, los artistas, y seis, ocho meses después de un gran esfuerzo, nosotros nos sentamos de ese lado de la sala y podemos ver de las mejores. Mira, las óperas venezolanas, los ballet venezolanos, y últimamente también los conciertos que se están haciendo en esta sala, podemos decir que son de los mejores. No tenemos nada que envidiarle a ningún otro teatro del mundo. Veníamos hablando, antes de entrar a la sala Río Reina, del tema de la educación, porque es como un eje transversal en todas las políticas que se hacen y en materia cultural también lo es. ¿Cómo se canaliza en el Teatro Teresa Carreño y cómo se canaliza aquí en el Cascanuece, en donde vemos la incorporación año tras año de más niños, de más personas, de más bailarines, que hacen vida en el Cascanuece? Así es. Este año, por ejemplo, nos estamos estrenando con 36 bailarines nuevos. Hubo unas audiciones hechas nada más ni nada menos que de la mano de la maestra Nina Novak y de Sandra Rodríguez y nuestro coordinador del ballet, el maestro Luis Penso. Y se seleccionaron un grupo de muchachos que junto a los otros bailarines que tienen toda la experiencia del mundo. Nosotros contamos todavía en escena, con escenarios, con artistas que bailaron desde el primer Cascanuece. Muchos de ellos son actualmente ese cuerpo colegiado que dicta los destinos de la obra. Entonces, esto es una mezcla entre experiencia y juventud. Pero los resultados que se consiguen son fabulosos. Tú has dicho que casi siempre, o siempre, mejor dicho, todas las presentaciones del Cascanuece está full, la Sala Ríos Rey. ¿Cómo fue este año? Un fenómeno. Este año fue una cola de aproximadamente 200 personas antes de que se abriera la taquilla para vender la primera entrada. De hecho, nosotros tenemos un testimonio grabado de la primera persona que compró las entradas que estaba emocionada porque el año pasado se durmió y no pudo adquirirla. El día que iba a venir y no pudo adquirirla y tenía ese lamento, dice ella, durante todo el año. Este año fue la primera que adquirió las entradas. Pero un fenómeno interesantísimo es que esta es la única obra. Primero que esta es la obra más representada por nuestro teatro. Yo no sé si a nivel nacional haya otra obra que se haya representado más. Además, es la obra que más satisfacciones le ha dado al teatro Teresa Carreño. Y realmente es un fenómeno en ventas. En dos días se vendieron 8.500 entradas. En cinco días se vendieron prácticamente todas las 14 funciones que tenemos este año. Es decir, un mes antes de comenzar el Cascanueces ya no hay una sola entrada. La gente quiere ver el Cascanueces. Espera el mes de diciembre para verlo. 14 funciones, ¿cuánto tiempo de preparación para esas 14 funciones? 8 meses. 8 meses de ensayo. 8 meses, dígame, este año fabuloso. ¿Cómo han trabajado esos muchachos jóvenes para ponerse a la par de sus maestros para representar con excelente nivel de calidad? Para nosotros es una emoción tener 36 nuevos. Pero tú me preguntabas sobre la importancia de lo que es la formación. el Teatro Teresa Carreño en Revolución hemos dado un vuelco primero que la norma es la accesibilidad. La subvención del Estado para que las entradas sean a un costo solidario y poder venir a ver esta obra es inmenso. Y después todos nuestros espacios están llenos de saberes y de vida que hemos ido aprovechando e ido formando. Actualmente nosotros creemos que en toda la cadena desde lo administrativo porque administrar un teatro tiene que ser un personal especial. Producir tiene que ser un personal especial y nuestros artistas especiales. Es decir, tenemos que formar en todo, atravesar transversalmente todos los quehaceres del teatro para que ustedes puedan sentarse de ese lado y ver estas magníficas obras. Y cada una de las obras de teatro son un sueño como el Cascanoese se ha convertido en un sueño de la Navidad. Nosotros vamos a hacer una pausa, Gustavo, pero me gustaría que me acompañes y que todos en casa nos acompañen a conocer la experiencia y las anécdotas de quienes han participado desde la edición número 1 del Cascanoese hasta esta edición número 20 del año 2016. y continuamos aquí en el Teatro Teresa Carreña en la Sala Ríos Reina en esta majestuosa obra 20 años de nuestro Cascanoese. Mira, tantas anécdotas, tantas experiencias y además conocer esa primera edición hace 20 años cómo fue aquí en este mismo espacio. Esta es la cara y el rostro de quienes hacen posible esta obra año tras año pero tenemos el privilegio de contar con quienes estuvieron en esta primera edición. Queremos presentar a Luis Penso, actual coordinador de Valle pero estuviste ahí durante tanto tiempo en los 20 años de Cascanoese. ¿Cómo estás? Muy bien, mira, por supuesto que sí, muchas cosas que contar desde esta primera edición del 96 son tantas las vivencias, o sea, la semana pasada el día de la rueda de prensa, ese día hacía 20 años estábamos nosotros corriendo de, bueno, todo el teatro estaba abocado porque no solamente fue un esfuerzo del ballet Teresa Carreña como tal, sino, como mencionó Gustavo en el segmento anterior, aquí se involucró no solamente los bailarines por supuesto, todo el personal técnico pero también todo el personal administrativo y bueno, aquí en este momento me enorgullece de que estamos, por ejemplo, aquí cinco personas que somos de ese elenco original, a mi lado está Fabiola Faccino, la primera, Clara, después Javier Solano, ¿ok? quien fue el que hizo el primer caballero del Padre de Rosado del segundo acto, Adriana Estrada, quien también es del elenco original, Edwin Vasconcelos, quien es del elenco original y todavía sigue bailando, todavía sigue bailando, todavía está presente, ¿cuáles fueron esas experiencias Luis? Porque la gente que hace 20 años no acudió a esa primera edición del Cascanueces, quiere saber cuál fue la preparación que ustedes tuvieron, cuánto tiempo preparándose para llevar ese primer Cascanueces que hoy, mira, cumple 20 años y los que quedan. Mira, en aquel entonces Vicente trabajó más de nueve meses, o sea, con nosotros, porque eso fue paulatinamente, pero yo sé que tuvimos ocho meses todos los días trabajando, o sea, eso fue súper arduo, claro, Vicente trabajó con cada uno el personaje, por ejemplo, en mi caso, a mí que todavía, porque todavía me sigo montando en escena, él trabajó conmigo los roles que él montó, en este caso, Padre de Clara en primer acto y La Pantomima en el segundo acto, y bueno, y con cada uno te podemos ir relatando a Negata, por ejemplo, en el caso del personaje del primer acto fue el más sencillo, o sea, el papá de la fiesta, eso se tuvo siempre bien delimitado, pero por ejemplo, en La Pantomima del segundo acto comenzamos a ensayar, ok, vamos a probar esto, móntate en puntas, no, no me gusta, vamos a esto, dale, ahora si haces esto, y fue esto, hasta que finalmente se moldeó lo que se ha mantenido durante 20 años. ¿Se llegó a la perfección? Sí, yo creo, de hecho, bueno, en estos 20 años yo, desde haber salido con cuatro, con luces de Navidad, comer en escena, cantar, luces estroboscópicas, o sea, yo te puedo decir que yo moldeé ese espectáculo, ese personaje. ¿Hiciste lo que quise? Básicamente, sí, en una oportunidad Vicente me dice y me llamó y me dice, mira, este, yo pienso de lo que, todo lo que tú has hecho, hay dos detalles, yo creo que tú has logrado el sello de ese personaje que es la mota de talco y la laca. Yo pienso en mi humilde experiencia, en ese entonces Vicente tenía 52 años de carrera y me dijo, yo pienso que en los años que yo tengo pienso que deberías dejar porque ese es el sello. Tras su fallecimiento en 2012, yo como un homenaje póstumo a Vicente Nebrado, yo estructuré el personaje en base a esos dos elementos. O sea, actualmente cuenta con esos elementos. Exactamente, desde el comienzo, pero como quien dice, dejé ya, por decirlo así, me dejé de inventos y dejé el personaje con esos dos elementos, la mota, el talco y la laca. Mira, aquí tenemos también a Fabiola, la primera Clara, o sea, la protagonista de El Cascanuezo. Tantas experiencias también. Bueno, felicitaciones porque no es nada fácil asumir el rol de Clara. Feliz cumpleaños de Clara. Feliz cumpleaños de Clara. ¿Cómo ha sido la experiencia de interpretar a Clara y haberla interpretado en ese primer elenco? Mira, trae muchos recuerdos, fue una experiencia muy linda, muy emotiva desde todo punto de vista y todavía hoy en día ya no bailo más desde hace seis años, pero estoy encargada de la puesta en escena junto con mis otros compañeros maestros que fueron compañeros en ese momento de baile, ahora estamos ya del otro lado como maestra ensayista y repertorista de la compañía. Tenemos una gran responsabilidad, pero trabajo que hacemos con placer y de verdad muy motivados con El Cascanuezo. experiencias muchísimas, anécdotas muchísimas. Cuéntanos una, cuéntanos una o varias. Bueno, mira, una rapidita. Una vez haciendo Clara, en la escena de los ratones me acerqué demasiado al reloj y el reloj abre como unas alas y las bate y me acerqué demasiado y una de las alas me pegó en la cabeza y todo lo que venía después era sobándome en serio la cabeza porque me había dado duro, me salió un chichón y todo en la cabeza y todos los ratones no paraban de burlarse de mí. Bueno, formaba parte también de la escena, quizás sirvió. Bueno, no sé, no sé, pero realmente me enseñó que no debía acercarme mucho a ese reloj y así como eso, bueno, muchas más. En este momento, bueno, lo que puedo decir es es una responsabilidad grande para nosotros estar reponiendo esta puesta en escena de Cascanueces no solo por los 20 años sino que yo siempre digo que las personas trascienden en la historia por lo que hacen y el maestro Vicente Nebrada trascendió por muchas obras y entre esas el Cascanueces fue su última obra y es la que más se ha bailado durante 20 años, hemos tenido 21 temporadas haciéndola, lo cual significa que él trascendió la historia, él será recordado eternamente como coreógrafo y no solamente por quienes están sobre las tablas sino quienes han visto el Cascanueces y tú le haces honor incluso con tus accesorios. Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir compartiendo. Javier, también formas parte, además hay algo muy bonito aquí que quisiéramos rescatar y es que quienes entraron en el Cascanueces siguen siendo parte de la familia de Cascanueces desde algunas áreas estratégicas, hay generación de relevo que vamos a conocer más adelante, pero tu experiencia, Javier, además tus anécdotas. Sí, afortunadamente formo parte todavía, tengo 20 años igual, o sea, parte del elenco, comencé con el Padre Rosado, en aquel momento mi responsabilidad, claro, no tenía el cargo de la obra como lo tenía en aquel entonces Clarita, pero tenía como la parte del cierre del Cascanueces como tal. Un compromiso, un compromiso porque él forma parte del cierre del segundo acto. Anécdotas, muchas, de verdad que tengo muchas anécdotas que contar y entre unas de esas, bueno, la exigencia del maestro en aquel momento cuando comenzó a crear o a dibujar lo que él, le estaba muy claro con lo que él quería, o sea, él sabía dentro de la coreografía, no dudaba, él tenía presente todo lo que tenía que hacer, todo plasmado en su cabeza desde el comienzo hasta el final. ¿Le pusiste tu toque a tu personaje como le hizo él? En un principio traté de complacer al maestro, de hacer lo que él quería en ese momento o lo que él estaba exigiendo. Ya luego, más adelante, si tuve como la comunidad ya la seguridad, ya una vez que conseguí la seguridad de hacer, de hacer, de hacer, lograr tratar la perfección en ese pade de rosado, le fui agregando cosas personales, personales que, bueno, el maestro en algún momento nos objetó, le encantó y, bueno, lo continué haciendo. Aparte de eso, no fue el único personaje que pude hacer, pude hacer diferentes personajes, un bagaje por el cascanuece, pude hacer la danza árabe, pude hacer el padre blanco del reino de las nieves, este, cerré con Rosermay ya hace tres años, en el que, hace tres años más o menos atrás, creo que fue la última vez que pude interpretar el personaje de Rosermay. Rosermay. quizás también del cascanuece que no se centra en un solo personaje, sino la versatilidad. Vamos a conversar contigo, Adriana. Me contabas una de las anécdotas tras cámaras, cuál ha sido. Yo les preguntaba aquí a los muchachos si en algún momento, porque quien ha estado sobre las tablas, cosas pasan. Unos se golpean, otros colocan su propio sello, otros se pueden hasta caer. ¿Cierto, Adriana? ¿Ya has caído? Bueno, muchas veces. Hola, yo soy Adriana Estrada, yo soy también maestra, ensayista y repertorista y responsable del montaje actualmente del cascanuece como legado de nuestro maestro Vicente que tuvimos este oportunidad de estar con él, estar en el montaje, saber lo que él quería desde un principio hasta ahora que hasta en este momento nosotros estamos haciendo y recordando todo lo que él nos pedía en aquel momento. ¿Cuando pasaban cosas como estas que no están digamos dentro del repertorio, ¿qué se hace? ¿Qué hacían ustedes? ¿Cómo que te caías, te golpeabas? Ok, bueno, mi amor, en estos momentos teníamos que seguir. Bueno, mi anécdota, una de las anécdotas que sí, estaba haciendo yo el papel de la gota de rocío como solista, tenía los angelitos alrededor. En ese momento hay un humo a nivel del piso, hice una pirueta y se me fue la pierna y caí de platanazo que desaparecía en el humo y yo dije nada, nadie me vio, me paré como sin nada y seguí bailando y yo dije sonriente, aquí nada pasó y nadie se dio cuenta. Me llamaban después Adriana Coperto porque había desaparecido y me volvió a aparecer. Experiencias que además quedan hermosas en el alma, tatuadas en el corazón. Otras experiencias, mira aquí él todavía, me lo decía, Evin sigas participando, actualmente en la obra 20 años después sigues haciendo, digamos, alusión. Llegué en el año 92 y formé parte del ballet juvenil Teresa Carreño, en el 94 el maestro me llama para conformar las filas del ballet y en el 96 se escena Cascanueces. Nada, a lo largo de estos 20 años y 21 temporadas he desarrollado varios personajes dentro de la obra y realmente han sido satisfactorios. ¿Algún cambio puntual que tú puedas percibir desde la primera edición hasta esta edición? No, no, de verdad que no porque ellos que ahora son, fueron compañeros míos y ahora son maestros ensayadores han mantenido viva la esencia de lo que el maestro Nebrada quería para su ballet. Ellos son pruebas fieles de lo que el maestro quería. El compañerismo, tú lo has dicho, ¿cómo se nutre o cómo se abraza el compañerismo en las tablas? Sí, bueno, evidentemente hay algunos roces, eso lo sabemos que pasa en todos los trabajos, pero estamos unidos todos por un fin común, ¿no? No solamente los ensayadores, los maestros, sino todo el gran equipo que elabora en este gran teatro. Considero que todos somos parte de la magia que ustedes como espectadores a la hora de sentarse en las butacas pueden disfrutar. Y que ustedes como parte del ballet también lo crean. Tú me decías, Luis, que esta es la generación que empezó hace 20 años, pero existe una generación de relevo que ha estado año tras año parándose en este mismo escenario para darle alegría y además brindarle sonrisa a todos los niños de nuestro país. No solamente como estamos esta generación, pero por ejemplo aquí, mira, aquí en la tercera fila están unas generaciones de bailarinas que entraron posterior, Claudio Laís, María Cristina Rosel, Bernardet, ¿ok? Pero, tras de mí está literalmente la generación de relevo, Camila Rivera y aquí el estimado que la escuela que ella dirige participa por primera vez y ellos son otra generación que está entrando y que está... Los más recientes, los más novatos, quisiéramos conversar con ustedes, muchachas, alguna experiencia y lo que ha significado formar parte de la familia del Cascanuece. Bueno, yo participo del Cascanuece desde el año 98, por parte, estando el maestro Vicente Vivo, pude estar acá y bueno, como experiencia tengo de que el primer año yo hacía un puesto de solista, pero también hacía cuerpo de baile, ¿no? Y me tocó llegar a una función a hacer cuerpo de baile y en el intermedio me dijeron la solista seleccionó te toca entrar y la presión que uno tenía de hacerlo bien porque allá en la fila M siempre estaba sentado el maestro viéndole espectáculo porque a él le tenía que gustar y la función tenía que salir siempre, cada una de las funciones tenía que salir con el mayor de la responsabilidad para el público con nosotros siempre fue muy grande y bueno, seguro que siempre le gustó no solamente el trato del pueblo y claro, eso era el que esa primera interpretación podía salir que continuaras en ese puesto o no ese era el nivel de exigencia que teníamos era bastante casi no había estrés casi no había preocupación en las tablas mira, queremos hablar también del tema de las nuevas generaciones a escala la profesora de la quienes se encargan de tener esta generación de relevo quería quería agradecer primeramente de verdad por la invitación siempre me he sentido en casa ahora yo soy la directora artística del ballet clásico que lleva mi nombre tenemos la participación de los estudiantes de diferentes niveles desde los 5 años de edad hasta los 14 años tenemos 30 participantes que hacen la batalla y tenemos la participación también de estudiantes de los grupos avanzados que bailan con las chicas grandes que fueron seleccionadas anterior quiero también mencionar que yo estoy en esta faceta como maestra trabajando gustosamente siempre con la Fundación Teatro Teresa Carreño yo también soy parte del elenco original yo fui la ama de llave hice copos hice flores hice la parte de abajo de la pantomima de las piernas con Luis Penso y flores los merlitones o sea el maestro yo recuerdo que me decía él me decía loca me decía loca eres todera y yo le decía maestro para eso estoy aquí y de verdad es una bendición de verdad poder decirte después de 20 años estando adentro y estoy ahora invitada con amigos que desde hace 20 años compartimos una hermosa hermosa relación y amistad tenemos que hacer una pausa pero Edwin te invito a que te vayas a cambiar porque nos tiene una sorpresa para más adelante ver este parte de lo que es el escenario y de lo que se vive en nuestro canal así que por favor vayas a cambiar que más adelante vamos a estar presentando vamos a una pausa ya venimos no se parte bien continuamos en el teatro Teresa Carreño y me atreví a venirme para acá con los compañeros que han hecho vida durante estos 20 años con el cascanuece porque para conocer las anécdotas es mejor estar al lado de quienes las han vivido año tras año vamos a conversar con María Cristina él está desde el año 2008 haciendo digamos viva el cascanuece cuéntanos tu experiencia además estábamos conversando ustedes se incorporaron luego del fallecimiento del gran maestro cómo ha sido esa experiencia y sobre todo cómo ha avanzado el cascanuece si se ha perdido esa idea original bueno como dijiste yo empecé acá en el 2008 recién llegada de Maracaibo yo llegué y empecé a hacer los copos y las flores pero después me dieron oportunidades de hacer otros roles como la danza árabe como la gota de rocío y el padre blanco del reino de las nieves que para mí respondiendo por cierto a esa pregunta del sello y el estilo enhebrado para mí desde que entré era como súper importante poder llegar a hacer ese papel precisamente por la carga de lo que es el estilo negrada y desde lo estético de lo que él proponía creo que ese padre engloba muchísimo lo que es él lo que él proponía a nivel de movimiento dentro de mis anécdotas ¿qué te puedo decir? la más significativa puede ser sobre las tablas o fuera en los ensayos no tengo tantas como los maestros obviamente pero una que puedo haber sido chistosa en el momento no lo fue pero ahora lo veo como cómico hay un cambio que es muy rápido en ese momento me tocó hacer los copos de nieve y luego me tocó hacer la danza árabe ese cambio es muy rápido porque tengo que cambiar todo peinado maquillaje puntas todo es diferente y bueno y no me dio tiempo o sea por la chismosa no se oyó el tiempo que ya prevenidos para comenzar y no salí ¿te quedaste dentro? en la entrada de... ¿qué pasó después? me regañaron pero más nunca me sucedió por otro lado no sé me parece importante como resaltar esto de que ya cuando nosotros entramos el maestro ya no estaba vivo y cayó en responsabilidad de los maestros continuar con con ese sello ¿no? y es un reto tanto para ellos mantenerlo hacia nosotros explicárnoslo ¿sabes? y que lo entendamos pero también es un reto como nosotras como intérpretes o sea llevarlo a nuestro cuerpo y que se lea y que se vea lo que ellos dicen ¿no? ¿cuál es ese compromiso? quisiera hablar contigo Bernadette ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cuál es ese compromiso además pertenecer a una obra la de la producción más grande del país se pudiera decir sobre las tablas ¿qué sentiste al momento de ingresar al elenco? bueno yo entré en el año 2007 y bueno siempre yo venía de pequeña a ver el cascano ese y bueno uno que es bailarina y decide ser bailarina uno siempre quiere estar allí la verdad siempre ha sido algo muy importante para mí sobre todo porque desde el año 2008 a mí me dieron el rol de Clara y desde ese año lo estuve haciendo de hecho lo hice desde el año 2008 hasta el año 2014 y luego yo al siguiente año en el 2015 yo decidí dejar el ballet clásico y empezar en el elenco de danza contemporánea que abrió el teatro Teresa Carreño que se llama Teresa Danza Contemporánea y estuve bueno del año 2015 hasta este año en danza contemporánea y luego los maestros me dijeron Berna ven a ser clara y yo bueno ok y bueno la verdad es que este año ha sido sumamente especial para mí volver a ser clara ese rol que ha sido tan importante para mí que además me ha dirigido Fabiola que fue la primera clara y es como o sea de verdad está siendo un año muy especial el volver a hacer este rol después que yo había dejado las puntas y volverlo a bailar y tener toda esta información en el cuerpo que yo no conocía y que de verdad está siendo sumamente especial ¿Cómo tiene que ser la preparación muchachas? porque uno se sienta a ver un espectáculo uno se queda sorprendido de la magnitud del espectáculo pero uno en realidad no sabe lo que hay detrás de eso estábamos hablando de ocho meses decían los maestros de preparación día tras día para ver lo que vemos sobre las tablas pero ¿qué hay emocionalmente en ese aprendizaje diario? Bueno creo que básicamente entrenamiento el entrenamiento que nosotros tenemos que tener como bailarines y creo que también el tema de que yo considero importante es involucrarse en la obra entender qué es lo que está ocurriendo allí que entender la responsabilidad que uno tiene como artista como ser humano que se para allí y que no es que simplemente yo voy a hacer mi rol y ya sino que yo soy parte de un que yo soy parte de un todo que yo soy parte ni siquiera ni siquiera es un espectáculo es una obra que tiene vida que alguien la ideó que se llamaba Vicente Nebrada y que la ideó y la creó y aquí estamos 20 años después todavía bailándola todavía danzándola y tenemos que involucrarnos siempre o sea saber qué está ocurriendo en la fiesta qué está ocurriendo en la batalla qué está ocurriendo en las nieves no importa si yo no soy parte de eso pero yo soy parte de la obra porque yo estoy aquí y tengo que vivirlo así y hay muchos que son parte de la obra y quizás que no se ve pero se escucha es el tema musical y queremos conversar y estamos aquí con Pedro ¿cómo estás? Pedro González y Alfonso López el presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y quien ha dirigido en varias oportunidades y lo está haciendo este año el Cascanueces queremos conocer Pedro empezamos por ti la experiencia de estar 20 años representando a través de la música de la Orquesta Sinfónica en el Cascanueces qué significa porque la cortina musical es importantísima sobre todo en un drama como el Cascanueces por supuesto para la Orquesta Sinfónica de Venezuela es verdaderamente un honor estar participando en este montaje en este 20 aniversario el Cascanueces primero porque es la orquesta primogénita del país y además la primera que montó el Cascanueces en el 96 con el maestro Nebrada o Nebrera pero no me dicen Nebrera y es importante yo particularmente he estado en las 20 temporadas como músico ejecutante además de ser presidente del Orquesta Sinfónica de Venezuela he estado como ejecutante en las 20 temporadas puedo hablar muy bien de ese primer año en el 96 todas las exigencias que hacía el maestro aquí en la sala no podemos olvidar sus gritos músicos de los bailarines y además de lo que representaba para ese momento Rafael Jiménez que era el director que estaba digamos que tenía el encargo de hacer el montaje y que lo hizo por muchas temporadas es importante para la orquesta como parte de su historia nunca podremos digamos olvidar esta participación de 20 años en el montaje del Cascanueces este año estamos con el maestro Alfonso López su tercera temporada y como anécdota pudiera decirte que para el momento en el año 96 toda la parte pirotécnica y lo que representaba todo ese montaje era novedoso inclusive en los primeros ensayos cuando se empezaron a probar los cañonazos y la parte de la pirotécnica hubo que parar la orquesta porque los músicos no sabían que iba a pasar eso y la parte y entonces no había una regulación de los cañonazos todavía eso se logró después de los años pero en el año 96 recuerdo que varias veces se paró la orquesta porque los músicos se asustaban y querían salir corriendo del foso por los cañonazos entonces son cosas que vivimos y que nunca podremos olvidar claro cualquiera se asusta yo también me asustaría por otro lado y por último está el reto de hacer la ejecución musical siempre al más alto nivel por lo que representa la música de Chayton y para eso tenemos siempre la mano de excelentes directores y en esta temporada ha estado Alfonso al frente Entonces, tu experiencia Alfonso, uno de los mejores ¿Cuántos músicos están acompañando cada una de las escenas y cada una de las presentaciones? Bueno, son aproximadamente unos 70 músicos Entre la sección de cuerdas, percusión, viento madera, viento metal Y sí, como decía Pedro, yo también tengo 21 años en la orquesta Y también toqué en el foso como violinista Yo soy también concertino de la Orquesta Sinfónica de Venezuela Pero dirijo mucho la orquesta durante el año ¿También te asustaste con la pirotecnia? Me mordí adentro del labio en una de esas explosiones Y yo me acuerdo que sí, me dolió bastante Pero bueno, sí, es una, siempre digo, una experiencia mágica Recrear el cascanueces porque veo que es algo que une a toda una comunidad que hace vida aquí en el teatro La emoción que siente la gente, no solamente los músicos por tocar esa música tan especial de Tchaikovsky Siendo también los bailarines, tú ves las publicaciones que hacen en sus redes sociales Cómo se sienten motivados de que llegó el cascán, donde se vamos a gozarlo Además la figura del director es tan importante porque marca como la pauta y los tiempos de lo que se tiene que hacer Cómo se maneja para que todo salga lo más perfecto posible Bueno, yo tengo dos maestras que me dirigen a mí desde el ballet Y a ella les hago bastante caso Pero obviamente el piloto soy yo Como, yo siempre hago la comparación como un Ferrari Ferrari es una máquina hermosa, bien calibrada Y yo tengo la responsabilidad de llevar el volante Entonces, a veces tengo que manejar en turbulencia A veces el camino está despejado Pero siempre tratando de, por ejemplo, si tengo una pareja que quiere hacer un padre de rosado De cierta o cual manera Tengo que ver que el platillazo que voy a dar coincido cuando ellos hacen las alzadas Todas estas cosas, ¿no? Y bueno, los tempos son muy importantísimos para ellos Hay veces que quieren mover algo un poco más hacia adelante, un poco más atrás Y en la media de lo posible, yo trato de complacer tantas peticiones como puedan en ese sentido ¿Cuánto tiempo de ensayo? Bueno, nosotros tenemos ya unas cuantas temporadas haciendo estas cosas Y en esta oportunidad hicimos dos ensayos generales con el ballet Y ya el tercer día estábamos montados enciendos una preestreno Así que ya hay un embagaje que hemos acumulado Los que hemos estado aquí más de 20 años en esto Y eso nos ha permitido mantener un buen nivel, un buen estándar Eso es lo que se llama la experiencia Queremos conversar contigo, Carmen Porque tú has estado también involucrada, sobre todo, en la escuela ¿Qué forma a quienes están sobre las tablas en el cascanuece? Bueno, desde muchos años, ¿no? Yo soy bailarina fundadora del ballet Teresa Carreño Cuando Vicente llegó, yo no bailaba allá Yo estaba en la coordinación de la compañía Y bueno, estuve bajo su dirección Y tuve la oportunidad desde muy cerquita A saber cómo él preparaba su sueño para el cascanuece Así como para muchas obras, ¿no? Ya cuando el cascanuece se montó Yo no estaba en la coordinación Estaba en la parte administrativa Por circunstancias internas del teatro Pero siempre me mantuve ligada al ballet Me ubicaron en la gerencia de mercadeo Estuve con Luis Penso Y cuando se creó el cascanuece Era una producción gigantesca y muy cara Y nosotros desde la gerencia de mercadeo Nos encargamos de mercadear Y conseguir todos los millones para poder producir el cascanuece Ya después de eso He estado siempre ligada a todos Durante todos estos 20 años En una ocasión me tocó ser una de las madres Porque Vicente siempre para sus obras Buscaba mucho a los figurantes Y bueno, lo que él veía que habían sido bailarines Que estaban por ahí Los agarraba para suplir Sobre todo para no rebajar el personal que era bailarín Muchas experiencias Y además es bueno saber Y es importante reconocer Que no solamente son los que están Y lo hemos reiterado en varias oportunidades Sobre las tablas Sino también quienes hacen posible Todo el tema de la escenografía Quienes hacen posible la iluminación Quienes hacen posible la banda sonora Por supuesto El tema del sonido Con todos ellos vamos a querer conversar Además con las anécdotas Pero vamos a hacer una pausa rapidito Luego vamos a seguir conversando contigo Carmen Y ya venimos con más experiencia De 20 años del cascanuece Aquí en nuestro país Además una representación del sueño De la Navidad para todos los venezolanos Seguimos conociendo los detalles De una de las producciones más importantes De nuestro país El cascanuece Veníamos de la escena de la fiesta Una de las escenas importantes De esta gran obra Pero ahora estamos aquí En este hermoso reino El reino de las nieves Queremos conversar con quienes hacen posible Que todo esto se haga realidad en el escenario Queremos conversar contigo Rodrigo Por favor te pido que me acompañe Tú eres jefe de utilería y pintura escénica Aquí vemos, mira Hasta acá de la nieve En el reino de las nieves Vemos como la escenografía Es digamos punta de lanza Y columna vertebral del cascanuece Como es el trabajo tras cámara Y como es el trabajo diario Para mantenerla durante la temporada de diciembre Esta escenografía Bueno, verdaderamente Hablar de cascanuece Como todas nuestras producciones Pero en este caso Que estamos hablando De nuestra joya de la corona Que es el cascanuece Con el que cerramos con broche de oro Cada diciembre El trabajo es arduo Es arduo Porque es todo un equipo técnico Detrás de Lones Buscando la presencia De los perfectos Que todos estén en su sitio Como hace 20 años Y para orgullo nuestro Tenemos que reconocer Que cada vez que abre El telón del Teresa Carreño Año tras año Es el mismo Cascanuece La misma puesta en escena Invariable ¿Cuántas personas trabajan? Mira, yo te diría Que mínimo 90 técnicos Pendientes de los cambios Para que todo sea En perfectas condiciones Me decían que un minuto 50 Es lo que tiene que durar El cambio de la escenografía ¿Cómo hacen eso tan rápido Esa realidad posible? Ah, es muy fácil Todas las realidades son posibles Cuando hay mucho amor Y entrega total Al sentido de pertenencia Cascanuece Cascanuece es una pieza Como las tantas piezas Del maestro Vicente Que nosotros Reguardamos con tanto amor Y tanto ahínco De que se mantengan En buen estado Para la posteridad Y ha sido ocurrido Con el Cascanuece Que es nuestra obra insignia Y fue el último regalo Que el maestro escribió Para todos nosotros Y para toda Venezuela Que ha trascendido Los continentes Lo que te decía La pasión es lo que hace Que cada año que transcurra Se mantenga La presencia de la calidad Al producto Y para ese público maravilloso Que año tras año Nos visitan Con sus aplausos Son los que hacen reconocedores Del esfuerzo y del trabajo De ese equipo técnico Y no solamente El equipo técnico Está administrativo El ballet Que tanto nos representa Al comienzo De los estrenos Del primer, segundo, tercer, cuarto año Era un aproximado El Cascanuece De un sexto lugar A nivel mundial Y con la presencia De todos mis compañeros Yo me atrevo a decir En estos momentos Que el Cascanuece De Venezuela El Cascanuece De todos nosotros Los venezolanos Está ocupando En estos momentos Casi que el primer lugar A nivel mundial Ahí aparece de todo Magia Pirotecnia La calidad De los bailarines Que aún cuando van llegando Nuevas generaciones Se integran A esa calidad Que tiene que haber En las coreografías En la actitud En el vestuario Que es un vestuario único Que una queridísima Colaboradora Del maestro Vicente Nebrada Que se llama Cristina Giannini Reside en Nueva York Una neoyorquina Que ha diseñado Hasta para Michael Jackson Y nosotros tuvimos El privilegio De tenerlas con nosotros Para que diseñara El vestuario Vestuario que lleva 20 años Y aunque A veces nos quejamos Que se me queda apretado Que si esto Que si hay que mandarlo A la tintorería Pero se mantiene En un buen estado Cualquier país del mundo Cambiaría El vestuario En dos o tres años Nosotros llevamos 20 años Conservando el vestuario Y está intacto Mientras más años Pasan más brilla Como la escenografía Rodrigo Alguno de los muchachos Por favor Que me acompañe Para ver el vestuario Este Porque son 20 años Parece mentira Hola ¿Cómo estás? 20 años ¿Quién eres? Mira Cuéntame Moisés Ven acá Moisés Es el jefe de vestuario Quiero que me cuentes Sobre este ¿El mundo puede mantener Un atuendo De buena calidad Durante 20 años? ¿Cómo lo han hecho posible? Si te digo En realidad El castor No sé Para nosotros Es un vestuario Con sentido Es lo máximo En verdad Es un sueño ¿Y cómo lo usan ellos? ¿Lo respetan? Le toca respetarlo Porque es de ellos Es de ellos De cada quien De cada quien Que lo usa O sea Es lo más grande La oportunidad De usarlo De tenerlo Gracias Es una experiencia grande Vamos a conocer También Moisés ¿Cuántas Cuántos vestuarios Cuántas piezas Digamos de vestimenta Hay actualmente Para la obra Del castanazo Hablarte de cantidad Te podría hablar De 150 180 Piezas de vestuario Entre Todo lo que tiene que ver Con Entre Tocado Vestido Calzado Zapatillas Ahora el mantenimiento Vamos a conversar Con 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 El mantenimiento ¿Cómo es? Porque el mantenimiento Es bastante fuerte ¿Van a subir un poquito El micrófono? Ajá El mantenimiento Es bastante fuerte Puesto que hay que adaptarlo A diferentes bailarinas Porque todo el tiempo No son las mismas Y de paso Hay unas que hacen Dos o tres Puestos Con el mismo vestido Entonces hay que Adaptarlo a esas tres personas Haciendo diferentes Las personas Durante la misma temporada Sí En las mismas funciones ¿Y cuántas personas Hacen posibles? Porque eso también Tiene que ser Volando Somos un grupo De siete Y todos trabajamos En conjunto Todos hacemos Como prácticamente Magia Eulogia ¿Cuánto tiempo Tienes haciendo magia Aquí en Icazcán? 33 años O sea, tienes más años Que Icazcán ¿Cuál es la experiencia Que has tenido Con todos los bailarines Que han estado Desde el primer día Como ya lo veíamos Al principio del programa Hasta estas nuevas generaciones Muchísimas experiencias Que no tengo mucho tiempo Para contártelas Son muchísimas Pero me siento muy satisfecha De estar aquí Y le doy muchas gracias También a todas ellas Que nos tratamos muy bien Nos portamos muy bien Nos llevamos muy bien Y el deseo de uno Es hacerlas sentir bien Y que ellas estén contentas Uno se siente satisfecho Porque para uno Es una magia Cuando se presenta Eso en escena Es una magia Y también estoy muy agradecida De la diseñadora Cristina Llenina De tantas que han venido Pero ella fue algo especial Aprendimos muchísimo Otra de las cosas fabulosas Que pasan en el Cascanoese Es el tema del maquillaje Que es bastante pintoresco Aquí está la compañera Milagros Rodríguez Quien es una de las que se encarga De que la magia En el rostro de quienes Hacen vida en el Cascanoese Pues se vea Como se tiene que ver Con esa representación ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuántas personas están en maquillaje? Bueno, somos cinco personas Más cuatro personas contratadas Bueno, te voy a imaginar La emoción del Cascanoese En maquillaje En las cargarizaciones Sobre todo en el abuelo Que es un maquillaje Bastante apresurado Y los demás Y los demás pues En estos 20 años Ha sido la secuencia Igual Milagros Una experiencia Una anécdota Porque también Así como es cambiar de vestuario Es cambiar de maquillaje De una escena a otra ¿Cómo ha sido? ¿Alguna anécdota? Bueno, la anécdota Más que todo Es en el cambio De las coronas De las muchachas Que siempre Son muy temáticas Con uno Que tiene que ser La persona dedicada Que le quede bien Y si no le quedan bien Se ponen nerviosas Y bueno Pero siempre Estamos al tanto De que ellas Estén bien Y nosotros Hacemos las cosas bien Para que salgan Bien activas Mira, cuando Estaba presentando a Milagros Por allá aplaudieron ¿Por qué? ¿Por qué ese cariño? Mira Bueno, porque dicen Que yo los concentro mucho Y es la realidad ¿Ven? Y bueno Siempre estamos dispuestos Tanto como yo Mi personal Para ellas Y para ellos Que ellos salgan bien Elegantes Y con sentido Y es así pues Y además que se ve Y se refleja En la cara Y en el rostro De quienes vienen A ver cada una Cada una de las escenas Vamos a conversar Ahora ¿Me querías decir algo más? Bueno El personaje De Madre Ginger Que bueno Que es un personaje También muy rápido Y llega un poco nervioso Y me regaña Y yo lo regaño Pero siempre sale feliz Que es el señor Luis Penso Luis siempre pendiente De cada uno De los detalles Vamos a conversar Con Félix Silva De los talleres También te encargas De esta movilidad En un minuto 50 Bueno, sí Yo soy el El lado fuerte De la El lado fuerte De la escenografía Ya son los elementos Más grandes Como esta rampa Que está aquí Esa piedra Que está por allá Lo que se cambió Anteriormente Lo que viene después Es la parte Donde tenemos que hacer Las estructuras En hierro Después viene Alforrado en madera Alforrado con la tela El anime Todos estos elementos Que conforman Esta escenografía Alcascan ¿Cuánto tiempo se tarda? Esta escenografía También tienen El mismo tiempo Que tiene vestuario Y todo lo que tiene Que ver con la utilidad Claro, la escenografía Igualito Tiene 20 años ¿Y cómo hace el mantenimiento? ¿Cómo uno puede Lograr mantener Una escenografía Tanto tiempo? Bueno, cuando esto termina Inmediatamente Nosotros Esa misma noche Empezamos a recoger Todos estos elementos Escenográficos Tenemos un sitio Especial Aquí en el teatro No hay mucho espacio Pero nosotros Le conseguimos uno Nunca ha salido La escenografía De acá para El Calpún Es un depósito Que tiene el teatro En la carretera Panamericana En el kilómetro 8 Y tenemos ese espacio ahí Cuando nos toca Sacarlo Ya por ahí En noviembre O octubre Empezamos a Sacar y a desempolvar Todos estos elementos Arreglar, pintar Retocar Todo lo que haya que hacer Igualito Esto no ha cambiado En 20 años ¿Cuántas personas Félix trabajan En el área de talleres? Bueno Somos un grupo Entre herreros Carpinteros Utileros Gente contratada A veces pueden ser 20 personas A veces pueden ser más Depende de la gente Cómo se contrata la persona Y todo ese equipo Es el que se encarga De armar Desarmar Guardar Y bueno Y subir al escenario Junto con los compañeros Aquí de Mecanismos escénicos El equipo de Tramoya Todo el equipo técnico Del Teatro Teresa Carreño Está abocado Al Cascanuece Y un aplauso de verdad Para todos ustedes Y para quienes hacen posible Que el Cascanuece Y que toda la escenografía Como esta La del Reino De los Hielos Pues se haga presente En cada En cada una de las presentaciones Felicitaciones a quienes están Detrás de bastidores Y quienes están detrás De toda esta gran producción Vamos a seguir conociendo Todo lo que implica Y todo lo que se ha desarrollado Año tras año En Cascanuece Pero queremos ir a la pausa Dejándolo Con este Por supuesto La presentación Una de las presentaciones De baile Más reconocida Y más importante Para Cascanuece Lo va a hacer Freddy Urdaneta Y Susan Bello Quienes van a interpretar Para beber blanco Vamos a una pausa Con ella Ya venimos con pausa ¡Gracias! 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 Innumerables vivencias Se han tenido Durante estos 20 años Del Cascanuece Aquí seguimos con Rodrigo Ese me escapó En la parte anterior Y ya veo Porque Rodrigo Cuéntame ¿Ahora qué eres? Bueno En segundo acto Saco la parihuela Con la princesa árabe La cual hace su Su ereción aquí Es que además De ser jefe Además de ser jefe De utilería Participa Claro Es un orgullo Es un orgullo El maestro Vicente Negrada Cuando vio la parihuela En utilería Me dijo Mira Está poco pesada Cubre mis expectativas Me gusta más que Los setos que entregaron Por lo tanto Necesito dos árabes Tú eres uno de ellos La tienes que cargar Durante 20 años Sigo cargando a la princesa A la parihuela Lo que el compañero de acá Y esperemos que durante 20 más 20 años más Claro que sí Aquí seguimos con El equipo Que está detrás De bastidores El jefe de Tramoya Luis Patiño Cuéntame eso ¿Qué es la Tramoya? Mi nombre es Luis Marcano Patiño Soy el líder De la sección de Tramoya Soy el encargado De lo que es montaje De todo Escenografía Telones Este El piso Aparte de eso Trabajamos en el Los efectos especiales En el buco La aparición del cascanuez Contamos con un equipo técnico De 6 personas Aparte de mí Que Hacemos toda esta magia Y podemos montar Todo esto en un momento Luis ¿Qué es lo más complicado? De toda la escenografía ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil Llegar temprano aquí Porque el trabajo Para nosotros Ya es más fácil Ya últimamente Comenzamos montando el cascanuez En una semana Y ahora lo hacemos En dos días ¿Qué se siente? Que cuando sale La escenografía Allá en las butacas Todo el mundo se sorprende No es un orgullo Solamente hacer el cambio De salón para nieve Es el gusto Que le da al público Para En el momento Que se hace toda la transición Del cambio De batalla A nieve Y cuando hace su aparición Eso es fantástico Es mágico Como es el cascano Nos deseamos a conversar Con Sergio Sergio ¿Tú te encargas específicamente Del área mecánica? Mecanismo de escena ¿Qué significa eso? Es la parte Que se encarga De toda la Parte motorizada Del escenario Con lo cual Trabajamos Mancomunadamente Con el resto De las secciones Que tramoya Audio, video Iluminación Y somos los que Nos encargamos De Movimiento de las barras Donde están Colocadas Todas estas escenografías Los puentes De luces Para que Por lo menos Tramoya Coloque la escenografía Iluminación Trabaje Con las luces Tiene que ir Además En tiempo En tiempo Y Trabajamos Todos Mancomunadamente Que es lo más difícil Del trabajo mecánico ¿Se ha quedado Trabado algo Hoy en escena? Cuando nos ha ocurrido Ha fallado Alguna parte De algún equipo Y En plena función Hemos tenido De alguna manera Todos nos unimos Para resolver Esa situación Y hemos logrado Salir a llorosos Muchas veces Cuando se nos pone Difícil la cosa Lo importante Es que la gente Quizás no se dé cuenta De lo que pasa Si pasa La gente piensa Que forma parte Del espectáculo Si porque el profesionalismo Que tenemos Todos acá Tratamos de que Eso ocurra Así Que el público No se entere Que algo Falló O salió mal Pero En línea general En estos 20 años Ha sido Todo ha sido Muy bien Siempre nos preocupamos Porque todos Todos los cambios Scenográficos Salgan limpios De la mejor manera Y vistosos Hacia el público Además el compromiso Mantener Una escenografía De 20 años Sergio Los equipos Todos los equipos Que tiene el Teatro Teresa Carreño Vamos a conversar Con Inna Tú también te encargas De todo Lo que es la publicación Audiovisual Para los diferentes medios Quizás ahora también Las redes sociales Que hacen Digamos mención Al Cascanueces ¿Cómo es ese trabajo Mientras se hacen Las presentaciones? Básicamente Hemos hecho El registro La grabación De todas Las temporadas Del Cascanueces En este caso Específico Y de lo que ha sido La programación Del teatro Eso ha permitido Que el Cascanueces Haya traspasado Las fronteras De la sala Ríos Reina Y haya sido visto Por muchas más personas Que de repente No son de Caracas Que son de otras ciudades Y han tenido La oportunidad De verlo A través de la televisión Asimismo Nosotros Conservamos Todas estas grabaciones Para el archivo histórico De la institución Quien quiera conocer Del Cascanueces Y quien no conozca La historia Y quizás necesite Ese archivo audiovisual ¿Cómo puede ser? Ahorita estamos En un proceso De renovación E implementación De un nuevo sistema De información Que está pronto A ser accesible A todo el público Y a través de ese sistema Y del centro De documentación Va a poder Acceder A toda la información De elencos Parte de los videos Y bueno Siempre en el departamento De videos Tenemos las grabaciones De todas las temporadas Del Cascanueces ¿Cuánto es el equipo Que trabaja ya en el teatro Teresa Carreño Para hacer posible La presentación audiovisual Del Cascanueces? En este momento Somos tres personas Hemos trabajado también Con personal contratado Y bueno Cada temporada Es diferente ¿Por qué? Porque Bueno Las condiciones Son distintas Las realidades Son distintas Pero siempre Aunque aparentemente Estemos un poquito lejos Siempre estamos metidos También tenemos La oportunidad De ver Muchos detalles Y de mostrar Una visión Distinta A la globalidad Que ve el público Que está sentado En la sala Además que Cuántas anécdotas De esas que nos han contado Durante todo el día De hoy No han sido ya Digamos registradas Audiovisualmente La tienen ustedes Por ahí Para sacarlo más adelante Vamos a conversar contigo Alexander Que hace posible Todo lo que tiene que ver Con el área del sonido Es importantísimo Desde los músicos Que están en la orquesta sinfónica Los compañeros Que están La banda sonora Que todo Digamos Este compenetrado Desde el punto de vista Auditivo Lo hace posible Para que cada uno De los espectadores Puedan disfrutar Del Cascanueces Cuántas personas Están junto a ti Junto a mí Estamos 8 personas Gracias a este año El valer Cascanueces Tiene el privilegio De usar El sistema Constellation Que es el único Que tenemos De este lado Del planeta Lo tiene el teatro Teresa Carreño Es nuevo Es nuevo Sí, totalmente nuevo Y este año De verdad El Cascanueces Tiene ese gran privilegio De utilizar este sistema Que El funcionamiento De este sistema Para el público Este Es muy importante Porque tenemos Un sonido Totalmente Innovador Y lo importante Es que lo tenemos En el teatro Teresa Carreño Para los que no conozcan Yo no conozco De audio ¿Qué significa Ese sonido Innovador? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la particularidad? No tenemos Un sonido Totalmente Directo Un sonido Totalmente Acústico Va más allá Es más electrónico Acústico Totalmente Era el que teníamos Cuando teníamos La concha Acústica Valga la redundancia En este momento Es electrónico Un sonido Acústico Electrónico ¿Y eso beneficia Específicamente A Cacanose O a todo? A todo Porque es muy variable Es un sistema Totalmente variable Y nos beneficia Tanto a la ópera Como el teatro Como los shows musicales Y el Cacanose Esta vez Tiene ese gran privilegio De gozar De este nuevo sistema Lo bueno de conocer A la gente Que está detrás De toda esta producción Es la capacidad Y el talento Que también hay Porque si Es el Digamos el primer programa Que está en nuestro país En materia auditiva Mira El talento Para manejarlo Para manejarlo completamente Bastante buenísimo Felicitaciones Vamos a conversar Con José Diseñador de iluminación También te tienes que encargar José De que todo esté En perfecto estado Que no haya sombra En ningún lado Difícil ese trabajo Mira En realidad Mucho Este Yo fui encomendado Por el maestro Vicente Negrada Con el grupo De iluminación De acá Para el diseño De iluminación Del Cacanose Ya estamos En la 21 temporada Y ahí Y aún sigo acá Acompañado Acompañado por un gran amigo Que se llama Alir Uribe Sopa Este Y él me ha ayudado siempre En esto Que es el montaje Y en realidad pues Innovar cada vez más ¿Cómo se puede innovar En algo que tiene 20 años? Mira Constantemente Hay nuevas técnicas De iluminación ¿Cierto? En colores Reflectores ¿Ves? Y vamos dándole al público Algo Entiendo Que cada día Enriquezca más Este producto Que se llama Que hasta el mes Tú has estado 20 años ¿Has sentido un crecimiento Profesional? ¿También? Mucho Bastante Inclusive con los bailarines Técnicos Y todo lo que nos hemos agregado A esta producción Y a los nuevos directivos Que nos han llamado Nuevamente A seguir con ellos Aquí está Gracias José Está Viloria Viloria también Forma parte Del equipo de Utilería Que está en ese minuto 50 Cambiando todo Lo que tiene que ser Ver con el tema De la escenografía Pero también Forma parte De la escena ¿Cómo has participado? ¿Cómo te involucraste? A parte de la Utilería Nos encargamos de De entrada De César Persa Y en el primer acto También somos mayordomos Nos encargamos de Todo lo que es Utilería Actuando Vestidos de mayordomos ¿Te ha gustado también El rol de actuar? Bueno En 20 años Ya me gusta Mira Así son los venezolanos Y así es Todos los trabajadores De Cascanú Esos que están Aquí Sobre las tablas Y también los que están Atrás Haciendo posible Toda esta realidad Y esta gran producción Vamos a hacer una pausa Pero vamos a conocer Más a la huella No se parte Más a la huella Más a la huella Más a la huella ¡Gracias! 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 Y seguimos conociendo los detalles del mundo del cascanuece. Ya hemos conversado con parte del ballet, hemos conversado con la gente de utilería, hemos conversado con la gente de maquillaje, de servicios generales, del montaje, que hace imposible toda esta escenografía, pero también está el área administrativa que me acompaña en este momento y que hace posible que año tras año se monte sobre este mismo escenario, el cascanuece. Vamos a conversar con Irving, el es director ejecutivo del Teatro Teresa Carreño. Irving, has estado al frente en esta temporada de este compromiso tan grande que es el cascanuece, además en la edición número 20, que mucho tiene que decir porque son 20 años de historia, son 21 presentaciones que se han hecho para todo el pueblo venezolano. ¿Cuál es el trabajo administrativo que hay detrás del cascanuece? Bueno, es fundamental el trabajo administrativo, cada uno de los compañeros que conforman todo este equipo, porque no solamente es administrativo, logístico, operativo, tienen una función activa en el desarrollo, no solamente del cascanuece, sino de todas las producciones que se desarrollan en Teresa Carreño y fuera del Teresa Carreño. Bueno, contamos con personas muy valiosas y que en el desarrollo de la entrevista se puede conocer que cada uno de estos elementos que se muestran aquí tienen una anticipación a través de la planificación de cómo se administran los presupuestos, de cómo es el tratamiento a nivel de recursos humanos, de cómo es la cara con la taquilla, con los compañeros que vienen a visitarnos, a nivel de protocolo, quién los atiende, del tema de la programación, y cada uno también tenemos una función administrativa, pero también desde una visión artística. Tenemos que vernos como artistas también dentro de nuestra función administrativa o logística para ser sensibles con los procesos que se vienen desarrollando. Entonces es una tarea bien fuerte que se mantiene día a día y que tiene un gran valor y hay que reconocérselo a todos esos compañeros que están con nosotros en cada instante para dar vida a todas estas obras. Además que son compañeros que todos son necesarios para que no solamente esté el Cascanueces todos los diciembre, sino todas las obras que se presentan. Tú mencionabas el área de recursos humanos y estamos aquí con María. Queremos que nos dé detalle porque el tema administrativo y el tema del personal es importante para poder ejecutar y producir una obra de este nivel. Sí, ciertamente es una gran responsabilidad tener que administrar, vamos a decir, tanto la parte logística, la parte presupuestaria, entender que la parte operativa, la necesidad del artista y conjugar todo con un presupuesto limitado. Y también me corresponde velar por la salud de los trabajadores. Estoy también al frente del servicio, responsable del servicio médico en la institución y también me corresponde el área de salud industrial. O sea, es el tema artístico, cultural, que engloba incluso el tema económico. Es el tema económico. Además, cómo se ha involucrado cada una de las personas. El tema de la boletería, que también lo decía, Irín, porque las detradas son también a módicos presos. O sea, cualquiera puede venir a ver el Cascanueces o cualquier otra presentación. Sí, eso ha sido una responsabilidad que a mi lado tengo a un compañero que está en taquilla y, bueno, él les puede indicar un poquito más sobre esa... Sobre esa... ¿Cómo es? ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Hilder Briseño. Soy encargado de la taquilla del Teatro Teresa Carreño. Somos el área que le damos la primera emoción al primer cliente que llega, pero tristemente también somos los que le damos la cara al último que le decimos, No, está agotado. Sí, no hay. Y se retiran, pero bueno, se irán todas las temporadas, habrá oportunidad para que vengan y disfruten el Cascanueces. En el Cascanueces siempre se agotan las entradas. Siempre. Tengo nueve años y los nueve años se han agotado todas las funciones. Y es que se trata de una producción, y lo hemos dicho durante todos estos minutos, de alto nivel. Está aquí el compañero Pedro Navas, que también te encarga de todo el área de producción, el área logística. Pedro, ¿cómo han sido este año particularmente los avances o las innovaciones que se han tenido en el Cascanueces? Sí, bueno, año a año lo que significa el Cascanueces es la unión de un equipo de trabajo. y la suma de esfuerzos. Cada año uno aprende cómo cada granito de arena que se aporta desde cada uno de los rincones, desde el chofer que busca el personal a las nueve de la mañana, que trabaja hasta las once de la noche que lo lleva, pasando por todos los técnicos, los compañeros de administración, que andan tratando de resolver las solicitudes de emergencia del personal artístico, el equipo de informático. O sea, es el aprendizaje de que cada día todos tenemos que sumar un poquito, un granito de arena, sumar un poquito, y a veces entendemos que nuestra labor es insignificante o no tenemos las dimensiones de lo que realmente significa aportar en el Teatro Teresa Carreño y lo que aporta el Cascanueces. Como se ha dicho durante todo el programa, todo lo que hacemos aquí, todo lo que ustedes van a ver en el Cascanueces es hecho 100% por el personal del Teatro Teresa Carreño. Y eso implica que sea un equipo súper engranado, que cada vez esa dinámica sea más eficiente y empiezan esos grados de familiaridad. Uno vive, duerme, come, hace su vida por completo en el teatro y creo que el aprendizaje y lo más valioso que deja el Teatro Teresa Carreño, por lo menos, y el Cascanueces para los trabajadores es esa satisfacción de saber que se aporta algo tan grandioso, tan mágico y con un equipo de trabajo que es esencialmente maravilloso. Es maravilloso y además esa satisfacción también se ve reflejada en el libro. Y ahí lo tiene, señor Nelly, para que nos lo muestres y nos explique ese texto que fue publicado y que fue colaborado también con el compañero Daniel Castellano, amigo también de Venezuela, nada de televisión. ¿Cómo fue ese engranaje para ganar el premio? Bueno, este libro es el orgullo nuestro, además de todo lo que hacemos este año, de lo que hemos hecho en Revolución, que el teatro ha estado fortalecido durante todo este tiempo. El libro es de Daniel Castellano, el autor es periodista, investigador, pero bueno, el libro recoge, como dice Pedro, todos esos granitos de arena que desde todas las áreas hemos estado aportando, ¿no? Desde los diseñadores, desde los bailarines y bueno, los fotógrafos que tenemos acá, Paco, tenemos a Luis Corona también, acércate, que además es bailarín. Este es un libro que recoge las anécdotas, es un libro testimonial que recopila todos estos 20 años. Acá en este libro creo que se ve reflejado de manera muy justa todo el trabajo que se ha venido haciendo en nuestro Cascanoece. Además que es un libro que muestra también la cronología y lo que ha significado el Cascanoece para todo el pueblo venezolano. Así que recomendado 100%, no solamente venir a ver el Cascanoece, sino también darle lectura, además con ese apoyo gráfico que gracias a los fotógrafos los tenemos. Este es parte del personal administrativo que también hace vida fuera del telón, fuera de las tablas, pero todos los días y día, tres días, semana tras semana, antes de iniciar cada temporada del Cascanoece, ellos están trabajando para que todos los venezolanos que vengan a ver esta gran producción cultural, por supuesto puedan disfrutar e irse con una gran sonrisa en la cara. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a venir con más de estos 20 años del Cascanoece. Cascanoece Cascanoece Seguimos en este programa del Cascanoece, todos los detalles que ha sido impresionante para mí en lo particular, descubrir cada uno de los detalles que durante 20 años han llevado nuestras navidades con el Cascanoece. Vamos a conversar con parte del elenco que ha disfrutado semana tras semana y día tras día justamente a todos los venezolanos que se concentraron aquí en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Vamos a conversar contigo Freddy y Susan. Ustedes hicieron una representación espectacular. La gente no lo sabe, pero ustedes tienen más de 20 años de casado, más que el Cascanoece. ¿Cómo ha sido la vivencia en pareja y ahora representando, por supuesto, parte de quienes hacen vídeo en el Cascanoece? Bueno, en pareja difícil, ¿no? No, ha sido genial. Nosotros siempre, cada vez que bailamos juntos, nos entendemos muy bien. Agradecemos mucho a nuestra sellista y a Adriana. Por esta temporada, yo soy uno de los que estrenó Cascanoece con el maestro Vicente Nebrada. Siempre, para mí, todos los cascanueces siempre tienen esos mariposas en el estómago que te emocionan para los bellos, ¿sabes? Y para mí es una sensación espectacular. Susan, tú te incorporaste después, junto a acompañando también a tu esposo, a Freddy, en este elenco. ¿Cómo ha sido la participación y además cómo ha sido el involucrarse con todo lo que ha pasado año tras año en este escenario? Es maravilloso, de verdad. Es una sensación demasiado espectacular. Te sientes niño, te sientes que estás en un mundo demasiado mágico, te sientes que sueñas. Como dice Freddy, o sea, es una sensación demasiado genial. Te dan ganas de llorar cuando sube el árbol. Es demasiado espectacular, de verdad. O sea, que no tengo palabras. La gente, las personas que estamos aquí, que tenemos el privilegio de estar en un escenario, no podemos expresarnos con palabras cómo nos sentimos en ese momento cuando estamos bailando. Por eso lo hacemos ver a nivel de nuestro baile, pues. ¿Y cómo es el feedback con la gente? Porque a veces ustedes aquí no pueden ver. Maravilloso. Yo, cuando vienen los aplausos, yo siento que es como una ola hacia atrás. Demasiado rico, demasiado maravilloso. Y me imagino que lo han sentido ustedes en representación del ballet, pero todos estos muchachos que hacen vida y gracias a ellos es que tenemos aquí en nuestro país el que está en este invito. Clarita, la primera Clarita de nosotros la teníamos al principio del programa, la primera Clarita, que estuvo acompañando desde hace 20 años esta gran obra de teatro. Tus recomendaciones para estas generaciones que se han incorporado durante los últimos años, pero las que vienen. Sigan bailando, que aquí los estamos esperando para verlos juntados en el escenario, recibiendo la magia del cascanuece y bailando. Tú lo has dicho, aquí está Clarita, pero queremos preguntar por qué nos hace falta el protagonista real de esta historia y queremos saber dónde está el cascanuece. Búscalo. 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 Hola. Mira, vamos a hablar con el cascanuece. Vamos a... Vamos a pedir la sosa. ¿Cómo está? Vamos a verle el rostro al cascanuece. ¿Cómo está? Muy bien. No puedo espelucar, vamos a peinarlo. Mira la representación, ¿cuánto tiempo tienes en este elenco? Y además, ¿cómo ha sido el arduo trabajo y el compromiso de representar a esta gran figura novia? He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder participar desde el inicio de esto, hace 20 años, con un gran grupo de compañeros que aquí se encuentran. No he estado bailando los 20 años, gracias, me he podido ir, he podido venir, he estado en otras compañías, no tengo la cantidad exacta de los años que he estado aquí. Orgulloso de ser uno de los primeros integrantes o partícipes del cascanuece, gracias al maestro Vicente. ¿Qué sientes, Henry, cuando ves toda esta sala repleta de gente esperando para verlos a todos ustedes? Orgulloso, feliz de que el público venga y nos aplauda, orgulloso de nuestro trabajo, de que ellos están complacidos con nosotros. Ya para despedir este programa especial, los 20 años del cascanuece, para reiterar el compromiso del Teatro Teresa Carreño en este tipo de producciones para el año que viene. Así es, seguimos celebrando en el Teatro esta Navidad 2016, nada más ni nada menos que con el cascanueces. 20 años de éxito, 20 años de trabajo, de esfuerzo, de amor, de constancia, y se traducen en esta magnífica obra. Por eso, desde aquí, yo les deseo a todo el país una feliz Navidad. Deseo que el año que viene sigamos haciendo cosas tan hermosas como las que hemos podido hacer este año. Este ha sido un año importante. Este año, además, ganamos el Premio Nacional del Libro por este relato de la historia de los 20 años del cascanueces. Es decir, ha sido un año de éxitos, ha sido un año de amor. Celebramos este 2016 en o haciendo arte en revolución. Y sabemos que el año 2017 será igual de éxitos. Nosotros queremos despedir, Gustavo, este programa, invitándolos a ver la última presentación, el Vals de las Flores. Pero antes, por supuesto, todo el gran equipo y la gran familia del cascanueces les celebra. Y les felicito a todo el pueblo venezolano deseándoles... ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.